La Alcaldía de San Salvador cuenta con maquinaria moderna para mantener limpia las plazas emblemáticas del Centro Histórico. Se trata de un equipo de barrido mecanizado que fue adquirido por más de 150 mil dólares. El hecho de que está generando mucha visita de parte de turistas nacionales y extranjeros al Centro Histórico de San Salvador, nos obliga también a mantenerlo de una manera impecable en cuanto a la limpieza y la higiene de este sector. La nueva maquinaria facilitará la recolección de basura y el lavado periódico de las plazas Gerardo Barrio, Libertad y Francisco Morazán. Además será incluido el Parque Cuscatlán. Hemos tenido diferentes denuncias en cuanto a la limpieza de las plazas de las principales arterias de la ciudad y con esto estamos comenzando a solucionar este inconveniente. Esto nos permitirá dos cosas. Uno, tener totalmente aseadas y limpias las plazas de la ciudad. La moderna maquinaria tiene la capacidad de recolectar hasta dos toneladas de basura por hora. Por ello el personal de limpieza destacado en las plazas será reorientado a las colonias. El recurso humano que estaba destinado acá en las plazas, que estamos hablando alrededor de 40 barrenderos, se van a desplazar a las principales colonias del municipio, que es otra demanda que teníamos, que no teníamos la capacidad logística para poder llegar a las colonias. Las autoridades municipales detallaron que el equipo de barrido posee sistemas complementarios de rociado, aspersión y aspirado, con los que se podrán limpiar los basureros. Tiene una capacidad de dos metros cúbicos y estimamos que va a tener una capacidad de barrido de unos 23 a 28 mil metros cuadrados la hora. La idea es servir de apoyo a las cuadrillas de limpieza que tiene la ciudad de San Salvador. Según la Dirección de Desechos Sólidos, mensualmente en las plazas del Centro Histórico son recolectadas hasta 200 toneladas de basura. Por ello exhortan a los visitantes a depositarla en los basureros. Para el próximo año la Alcaldía de San Salvador anunció que va a adquirir dos nuevas barredoras mecánicas con fondos propios y la cooperación internacional. Edgar Jurado, Meganoticias 19.